¡What! ¡Son un montón de peluches! Vean, a ver, el primero que tenemos es Jumbo Josh A ver, vamos a abrirlo Mis patitos hermosos y suculentos, son bienvenidos a un nuevo Game Fail Y chicos, como están leyendo en el título de este video El día de hoy, abriremos la caja secreta y misteriosa De Garden of Bam Bam, capítulo número 2 Así es amigos, como ustedes ya saben, acaba de salir el capítulo número 2 de Garden of Bam Bam Nosotros ya abrimos la caja del capítulo número 1 Y obviamente nos falta la caja secreta y misteriosa del capítulo número 2 Que me han estado pidiendo todos ustedes Y ya saben amigos que aquí la tenemos Aquí tenemos la suculenta caja que vamos a abrir en unos minutos Así que bueno amigos, aquí tenemos la caja secreta y misteriosa de Garden of Bam Bam 2 Así que bueno amigos, vamos a abrir esta suculenta caja Y vamos a descubrir que tenemos por aquí Como ustedes ya saben, en este canal ya jugamos el capítulo número 2 de Garden of Bam Bam Y estuvo buenísimo A mí me gustó muchísimo chicos Así que yo espero que aquí haya cosas muy geniales y muy interesantes Y bueno, que hayan aparecido en el capítulo 2 Así que bueno, ya saben la dinámica, yo aquí tengo la caja Vamos a ir sacando las cosas por aquí Y vamos a ir reaccionando juntos para ver que es lo que trae esta misteriosa caja Vamos a comenzar y lo primero que tenemos aquí son estas mochilitas Son mochilitas amigos y a ver Oh, viene Jumbo Josh, miren, miren Jumbo Josh Creo que, espera, ¿qué es esto? ¿What? ¿Este es Hugi Hugi? ¿Por qué viene Jumbo Josh con Hugi Hugi? A ver, espérate, aquí hay algo muy extraño Encontramos un secreto amigos A lo mejor sale... A lo mejor hacen colaboración para el capítulo 3 No sé, yo me acuerdo de que la otra vez Los de Poppy Playtime y los de Garden of Bam Bam Hablaron entre ellos en Twitter Y bueno, creo que podría haber una posible colaboración No lo sabemos chicos, pero sería muy épico Por lo pronto, bueno, aquí tenemos a Jumbo Josh Después de que fue aplastado Ya ven que nos empieza como a perseguir al último del capítulo 2 Y bueno, le está escurriendo también la babita de que quiere comernos amigos Tengo mucha miedo de Jumbo Josh Así que bueno chicos, estas mochilitas me gustan mucho Son muy bonitas, miren, se pueden abrir aquí Y aquí podemos meter muchas cositas Podemos llevarnos nuestro celular Ya saben que me encanta a mí llevar este tipo de mochilitas Pero bueno, para mí son muy chiquitas Así que, bueno, yo no las puedo usar Pero tú sí las puedes usar Están muy bonitas chicos De Garden of Bam Bam Capítulo número 2 Vamos a ponerlas de este lado Y vamos a continuar abriendo la caja secreta y misteriosa Y ahora tenemos esto de aquí ¿Qué es esto? Andy, ¿qué es esto? ¿Son como peluches? Yo creo que sí, porque se siente como... Se siente... Ajá, a ver, ¿son peluches? O no sé, a lo mejor una almohada Una almohada o una sudadera No sé, pueden ser muchas cosas A ver, listo amigos Miren esto Miren esto Esos peluches Son peluches Vean esto, vean esto ¡Wow! Son un montón de peluches Vean, a ver El primero que tenemos es Jumbo Josh A ver, vamos a abrirlo Tenemos aquí, amigos A Jumbo Josh De peluches Se ve un poco raro, amigos Pero... Está bien, está bien Supongo Se le ve rara la boca, ¿no? Se ve como si... No sé Muy extraño Ajá, pero parece que Se peleó con... No sé Con Opila Y le pidieron un golpe Y quedó así Jumbo Josh Ok, Jumbo Josh Se ve un poquito raro, amigos Pero no importa Vamos a ponerlo de este lado También tenemos aquí Al guardián Súper genial A ver Miren, amigos ¡Qué bonito! Este sí salió en el capítulo número 2 ¿Se acuerdan? Que le tuvimos que sacar las muestras A como 7 de estos Para poder pasar al siguiente escenario ¿Se acuerdan, chicos? ¿Se acuerdan? Déjenme un like en este video Porque este fue un personaje muy icónico Del capítulo número 2 De Cartoon of Bambam Y obviamente Tenía que aparecer en esta caja También tenemos aquí A Opila Bid Que volvió a hacer su aparición En el capítulo número 2 Recuerden que tuvimos que ir Por su familia, amigos Por sus hijitos Los tuvimos que recolectar a todos Y tuvimos que ponerlos en su nido Para distraer a Opila Bid Y que no los persiguiera ¿Se acuerdan, chicos? Aquí está Obviamente medio raro, chicos Los dos ojos los tiene aquí Y acá no tiene ojos Y bueno, parece que es así De frente Pero creo que el ojo debería ir acá ¿Por qué todos los Opila Bid Que me tocan son raros, amigos? Como de los peces que están así Del otro lado no tienen nada Así que bueno, amigos Aquí tenemos a Opila Bid Que también se hizo presente En el capítulo número 2 Otro personaje Que creo que no apareció Pero sí se mencionó Cuando estábamos con Bambalina Fue a esta medusa Amigos Aquí tenemos ya a la medusa Que se ve bastante, bastante rara Pero está muy genial, chicos Vean, está muy bonita Está muy bonita esta medusa La vamos a dejar de este lado Y bueno, que aquí tenemos A dos personajes Muy icónicos Del capítulo número 2 De Garte Porque ya, ya sabemos, amigos Que Bambalina Se hace presente En este capítulo número 2 Y es una maestra Pero es una maestra Muy terrorífica, amigos En el capítulo 2 De Garte nos va a empezar Es una maestra muy terrorífica Que nos regaña Y nos come Y nos persigue Si hacemos mal las cosas Y si somos un mal estudiante Así que bueno Aquí está la La Bambalina Que nos persigue Aquí se ve bonita Aquí se ve todo adorable Pero en el capítulo 2 Me dio mucho miedo Y obviamente No puede faltar Nuestro querido Bambalina Porque Bambalina Es el que nos traicionó Nos traicionó Nos utilizó Para conseguir las tarjetas Y la información Y él nos utilizó Y nos quitó todo No sé si se acuerdan Que por ahí de la mitad Del capítulo 2 De Garte No Bambalina Él aparece Y nos traiciona Nos da un golpe Y nos da inconscientes Así que bueno chicos Aquí tenemos Al poderoso Bambam Que bueno Creo que al final Podría ser bueno Pero no lo sé Porque nos dijo Que confiáramos en él No sé chicos Ustedes que opinan Déjenme en los comentarios Que opinan Si Bambam es bueno O Bambam es malo Continuamos abriendo La caja secreta Y misteriosa Y ahora tenemos ¿Qué es eso? ¿Es un muñeco? Es un muñeco Pero es Bambalina Se ve muy rara ¿No? Se ve muy rara Bambalina chicos Miren aquí está Aquí está Bambalina Y qué rara Se le ve la cara Pero espérense Le puede girar la cabeza Creo Miren Miren Y ahora tiene esta carita Se ve muy extraña Es Bambam No pues es Bambalina Porque Bambalina es blanca Bambalina no tiene la lengua de fuera Pues sí Pero Bambalina es blanca A ver chicos Ya no sé quién sea este ¿Es Bambam o Bambalina? A lo mejor aquí Bambalina sacó la lengua A lo mejor de un lado es Bambam Y del otro Bambalina No creo de ninguno Mira Aquí se le dijiste Bambalina.exe Bambalina.exe No sé No mira Está el moñito Hay un moñito Bambalina ¿Bambalina trae moño? Sí Sí Mira Bambalina aquí tiene moño Aquí tiene moño Y aquí trae su moñito Así que Es Bambalina Aquí está Mira Ahí está Es Bambalina Chicos Pero amigos Se ve muy rara Bambalina Y aparte Oh Bambalina Prende Bambalina Prende Pero vean la cara Que tiene aquí Bambalina Qué miedo Es como Bambalina.exe O Bambalina corrupta No sé Me da mucho miedo Vamos a dejarla mejor de este lado Con sus amiguitos Continuamos abriendo la caja secreta y misteriosa Y ahora tenemos A Bambal Este sí es Bambal Andy Este sí es Bambal Mira Es rojo Y aquí lo tenemos Listo amigos Vamos a abrirlo Aquí está Bambalina Y mira Aquí tiene sus dos sombreritos Aquí está Oye pero también se le ve la cara muy rara ¿No? ¿También se le gira? Creo que sí Espera Sí También se le gira Aquí está Bambalina Y Bambalina Están muy raros Y miren Acá tenemos A Bambalina Y Bambalina.exe Se ven muy extraños amigos Pero bueno ¿Cuál les gusta más? Bambalina Y Bambal Normal O Bambalina Y Bambal Y Bambal.exe Andy ¿A ti cuál te gusta más? Bambal Bambal Miren se me olvidó su moñito Aquí está su moñito Acuérdate Aquí está su moñito El ya se ve más tierno Oye Y a Bambalina le ponemos aquí esto ¿Qué significa? Y el moño a Bambal Y el moño a Bambal Listo amigos Ahora va a estar al revés Continuamos abriendo la caja secreta Y what Otro Bambal Ahora tenemos dos Bambal Andy mira Mira, 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 mira What Tenemos otro igualito Ahora sé que regalarlo Ok chicos Este no será mío Lo vamos a regalar a uno de ustedes Así que pendientes de mis redes sociales Porque se lo estaremos regalando Al primero que diga yo Es más chicos Les vamos a regalar una mochilita Vamos a abrir esto Vamos a meter aquí a Bambal Y se los vamos a regalar a uno de ustedes Así que chicos Vayan a mi Instagram Y díganme quién, quién lo quiere, quién lo quiere Y es de Jalapa Para que yo se los regale Continuamos abriendo la caja secreta y misteriosa Y ahora viene esto amigos No puede faltar una caja Dentro de otra caja Ya saben que es muy típico en el canal Así que bueno Aquí tenemos la caja Vamos a abrir esto Vamos a abrir esto Ay, ay, ay Listo Vamos a ver qué es esto ¿Qué creen que sea amigos? Andy, ¿qué crees que sea? ¿Qué crees que sea? Ah, juguetitos Juguetitos Vamos a abrirlos Vamos a ver qué es ¡Wow! ¡Sí! Son juguetitos Miren amigos Aquí están Tenemos a Jumbo Josh Tenemos aquí a los guardianes Tenemos aquí a Bambam La medusa O pila bir ¿Y este quién es? ¿What? ¿Este quién es? Amigos, ¿este quién es? No lo recuerdo A ver, ponganme en los comentarios quién es ¿Cómo recuerdo? A lo mejor es del capítulo 3 A lo mejor es del capítulo 3 Chicos, no lo sé No sé quién sea Si ustedes lo conocen Ponganme en los comentarios Porque este la verdad No me acuerdo ¿Cintamos con él? ¿Iluminamos algo? No me acuerdo No me acuerdo amigos No sé Pero bueno Mientras tenemos aquí a los principales Pero faltó Bambalina Faltó Bambalina, amigos Es que era el crayón o Bambalina Bambalina se convirtió en un crayón Así que Oh my God, chicos Ay, miren, miren, miren Vamos a la mochilita que regalaremos Vamos a meter también estos Vamos a meter todos Y se llevarán Todos los juguetes De Cartoon of Van Van Así que Tienes que ir a Instagram Y dejar tu comentario En la última foto Que encontrarán Ahí con esta mochilita Así en Instagram Continuamos abriendo la caja Secreta y misteriosa Y ahora tenemos Otro peluche Otro peluche Pero es más grande Miren, miren, miren Es más grande Este es más chiquito Este es el papá Oh, este es como el grandote Que tuvimos que sacarle la muestra ¿Te acuerdas, Andy? Que era muy grande El ojo, ¿no? Y que solo tenía un ojo Y no nos dejaba apajar Ese es este Aquí está su hijo Están muy bonitos, amigos Vamos a ver ¿Qué más tiene la caja? Wow Dime esto, 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 esto Está gigante Es la medusa Versión gigante, chicos ¿Y por qué tiene dos ojos? Que esta no es su espalda Amigos La chiquita también tiene dos ojos Oh, sí, es cierto Miren, aquí tiene uno Y acá tiene otro Según yo solo tienen un ojo Pero bueno Está bien, está bien, amigos Vean, está muy grande, chicos Está bastante, bastante grande Y mira, parece como mi cabello Ahora tengo cabello naranja ¿Cómo ves, así? Se queda muy bien Se queda muy bien, amigos Ahora tengo una medusa arriba Wow, está muy genial Vamos a dejarla por aquí Y vamos a continuar Vamos a ver ¿Qué más encontramos? No, Andy, no Ya lo vi No Vean esto, amigos Tenemos al super monstruo Nab Nab De Garden of Bambam Capítulo número 2 Vean esto Se ve increíble Está súper grande Se ve muy grande Andy Es como de mi tamaño Vete, viste Sí Está muy grande Venga, venga Y aparte tiene los tres ojos aquí Miren Y wow, amigos Este peluche está increíble Me gustó muchísimo Está súper, súper genial, chicos Este es mío Este me lo quedó Wow, amigos Está padrísimo este Me gustó mucho ¿Qué te pareció este, Andy? Me gusta O sea, pero me da miedo A mí también me da miedo Porque nos persigue muy rápido Me da miedo porque nos persigue muy rápido Nos persigue en la parte de arriba Porque está así Está súper pachoncito Sí, sí, sí Vamos a dejarlo de este lado Y todavía queda algo Sí, todavía queda algo No podía faltar, obviamente En la caja secreta y misteriosa De Garden of Bambam Capítulo número 2 Un personaje que casi me saca el alma del susto Cuando lo vi por primera vez Tú sabes quién es, ¿verdad? Quiero saber Sí ¿Verdad? Que de repente vas caminando Abres la puerta Sales a un pasillo súper largo Y cuando lo ves Y te mueves Tenemos aquí el caracol Chicos, que acuérdense Que si hacían los ojos por acá O hacían los ojos hacia adentro Como el Andy Si los hacías hacia afuera Podías caminar Pero si están así normal No puedes caminar Entonces si están así Puedes caminar y correr Pero si los ponen así Ten cuidado Porque te pueden comer Pero bueno, amigos Todo esto fue lo que trajo La caja secreta y misteriosa Del capítulo número 2 De Garden of Bambam Y chicos De todo esto Pónganme en los comentarios Que fue lo que más les gustó A mí lo que más me gustó De todo esto Fue este personaje Nav Nav Que se ve bastante Bastante terrorífico Y aparte que está muy grande El peluche Entonces me gustó muchísimo Este Pero ponen un comentario De todo esto a ti Que fue lo que más te gustó Pero bueno, amigos Hasta aquí dejamos este video Realmente espero les haya gustado Si les gustó Ya saben que me pueden apoyar Con su suculenta Aún y de arriba Y compartiendo el video Con todos sus amigos Si es la primera vez Que ves uno de mis videos No olvides suscribirte Porque hacemos videos Todos los días Muchísimas gracias por todo Chicos, recuerden que Yo soy Pato Ustedes son suculentas Y nos vemos En el siguiente game film ¡Chau! ¡Wow! Son muchas cosas Vayan a mi Instagram Para que se lleven la mochila Si son de Jalapa ¿Quién quieren la mochila? Vayan a mi Instagram ¡Suscríbete al canal!